Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática Exigió al gobernador Salvador Jara Guerrero Resultados en materia de crecimiento económico y generación de empleo La soberanía popular depositada en el Congreso del Estado Le dio el voto Le dio la confianza para que atendiera los problemas económicos y sociales de Michoacán Y no únicamente para servir de cortesano en actos de protocolo de quien se presume el verdadero poder En rueda de prensa el dirigente del Sol Azteca dijo que la falta de presencia en medios de comunicación le ha permitido al jefe del ejecutivo estatal no rendir cuentas a la ciudadanía La administración jarista que dicho sea de paso ha hecho de su ausencia mediática el dique perfecto para esconder la cabeza No ha entregado ni un solo resultado en materia de reactivación económica Por otra parte el presidente municipal de Churincio, Juan Luis Contreras Calderón Informó que la Suprema Corte le concedió audiencia el próximo 23 de septiembre Para promover la controversia constitucional contra la reforma educativa Hecho al que adjudica que ahora sí comiencen a fluir recursos del programa Escuelas de Excelencia Para abatir el rezago educativo Para Cuasar TV, Fátima Miranda Gracias por ver el video